Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque la sesión tiene muchas presentaciones y tenemos poco tiempo. Mi nombre es Ignacio Fernández Dozano, trabajo en el Hospital Puerta Hierro de Majada Onda. Los moderadores de esta mesa ya los conocéis todos. Son Ernesto Díaz Infante del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y Hospital Diego Lorente del Hospital San Pedro de Logroño. En esta mesa vamos a presentar los mejores trabajos que hemos publicado por los miembros de la sección durante este año y los registros de la sección. Son presentaciones cortas de 15 minutos y, si hay tiempo, al final hacemos una pequeña ronda de preguntas al final de todo lo que hagamos. Sin más, vamos a presentar el primer registro, que es el registro de marcapasos, que nos va a presentar la doctora Marta Pombo Jiménez. Hola, buenas tardes. Vamos a comentar el último informe del registro nacional de marcapasos, publicado en el año 2016, que tengo que decir que corresponde a los datos del 2015. En el tema de la estimulación continuamos con la recogida de datos a partir de las tarjetas europeas remitidas por los centros implantadores, con lo cual no ha dado tiempo al procesado de datos del año 2016, con lo cual vamos con un año de retraso. Bien, como digo, vamos a comentar la actividad de estimulación cardíaca llevada a cabo en nuestro país en el año 2015. Como fuentes de información tenemos la tarjeta europea remitida por los centros implantadores, lo cual supone un 32% del total de la actividad. Tenemos también la información aportada por las compañías proveedoras de dispositivos, que nos dan información sobre el número total de dispositivos implantados, y luego contamos con los datos poblacionales aportados por el Instituto Nacional de Estadística, concretamente la población a 1 de julio del 2015. Concretamente, hemos analizado una muestra de 111 hospitales, que nos han remitido las tarjetas europeas, lo que supone 12.507 implantes comunicados, aproximadamente el 32% de los generadores consumidos. Tenemos que decir que los análisis estadísticos los hacemos a partir de los parámetros de las tarjetas europeas y hay un porcentaje no despreciable y variable de los datos perdidos de cada parámetro, que oscila entre un 4,5% en la etiología del explante de electrodo y un 54% de datos perdidos en cuanto a etiología del implante. Los cálculos los hemos realizado con los datos disponibles, excluyendo los perdidos. Pues bien, como digo, las tarjetas corresponden a 12.500 generadores, datos de 111 hospitales. Las compañías proveedoras nos aportan una información de 38.055 marcapasos convencionales implantados, más 1.082 dispositivos de terapia de resincronización cardíaca sin alta energía, de baja energía. Eso supone un total de 39.537 dispositivos implantados, lo que supone un incremento del 5% con respecto al año 2014. Si tenemos en cuenta la población a 1 de julio del 2015, que es en torno a los 46.423.000 personas, la tasa de implantes por millón de habitantes de marcapasos convencionales sería de 820 unidades por millón, lo que corresponderían 611 primoimplantes. Los datos aportados por COMED son un poquito menores, de 809 implantes por millón de habitantes en nuestro país. Claramente por debajo a la media europea, que son 952 implantes por millón de habitantes, aunque estamos por encima de algunos países europeos con una renta per cápita mayor, como son el Reino Unido, Dinamarca, Países Bajos y Noruega. Con respecto a las comunidades autónomas, hay algunas como Galicia, Castilla y León y Principado de Asturias, que tienen la mayor tasa de implantes, que superan las mil unidades por millón, probablemente por una población más envejecida. Luego tenemos Extremadura, que ha reducido en 300 unidades por millón con respecto al año 2014. Con respecto a la terapia de resincronización cardíaca, tenemos un total de 3.415 dispositivos implantados de TRC total de Brady y de Taki, suponen 1.082 de Brady y 2.333 terapia de alta energía. La tasa de implantes por millón de habitantes son de 73 unidades por millón de habitantes de TRC total y 23 unidades de TRCP, que es claramente inferior también a la media europea, que son 45 unidades por millón, solamente superior a países como Polonia y Grecia. Sigue habiendo diferencias entre comunidades autónomas. Con respecto a la terapia de resincronización cardíaca total, las comunidades que más implantan son Extremadura y Cantabria, con 121 y 139 unidades por millón. Con respecto a TRCP, las comunidades más implantadoras son la comunidad foral de Navarra, Extremadura y Cantabria, con 44, 40 y 67 unidades por millón. Hay que destacar que la Rioja es la comunidad con menos implantes en TRC total. Con respecto al sexo, se implantan más en varones, 58,2%, frente a un 41,8% en mujeres, tanto en primo implante como en recambios. Con respecto a la edad, la edad media de los pacientes del registro es de 77 años, algo superior en recambios, 78 años. La franja en la que se implantan más es la franja entre los 80 y los 89 años y más de un 50% se implantan en pacientes de más de 80 años. El 74,6% fueron primo implantes, 25% recambios. La introducción de un electrodo asociado al generador supuso un 1,4% del total de la actividad. Las causas de los recambios, como siempre, el agotamiento en un 90% y luego en menor proporción el upgrade con 1,8% y infección del doge positivo con 1,7%. Con respecto a las características de los electrodos, la mayor parte eran bipolares. El 56% de los monopolares se debía a estimulación del ventrículo izquierdo del seno coronario, aunque hay que decir que, a diferencia del año 2014, en el año 2015, el 64% de los electrodos implantados en vena de seno coronario eran bipolares, frente a un 34% en el 2014. Los electrodos son de fijación activa, de forma similar en aurícula y en ventrículo, aproximadamente en el 81%, aunque este porcentaje es algo menor en los pacientes de más de 80 años. Con respecto a la compatibilidad de resonancia magnética, solo tenemos los datos de los electrodos, no de los generadores, y ha disminuido un poquito con respecto al 2014 los electrodos compatibles con resonancia, 16,5% este año y en el año 2014, 21,3%. Teniendo en cuenta que es una terapia cada vez más utilizada, la verdad es que es un porcentaje bajo. Con respecto a los síntomas que motivan el implante, siguen siendo el síncope y el mareo los síntomas más frecuentes. Con respecto a la etiología, fibrosis del sistema de conducción y etiología desconocida, que los podríamos incluir dentro del mismo grupo, es la etiología predominante, y menos frecuentemente la etiología isquémica y atrogénica, las miocardiopatías, las cardiopatías congénitas y la hipersensibilidad de senocarotidio. Con respecto al electro preimplante, el motivo de implante más frecuente es el bloqueo AV, sobre todo el bloqueo AV de tercer grado, con un 57,4%. En segundo lugar, la enfermedad de nodo sinusal, un 11,3%, la taquiarritmia auricular lenta, 14%, y el trastorno de conducción intraventricular, el 6,4%. Con respecto a la diferencia por sexos, el bloqueo AV sigue siendo más frecuente en varones, un 64% frente a un 56%, también la fibrilación auricular lenta y el trastorno de conducción intraventricular. Mientras que la enfermedad de nodo sinusal es más frecuente en mujeres, con un 25% frente a un 16%. Con respecto a los modos de estimulación, la estimulación secuencial bicameral, con uno o dos cables, sigue siendo la mayoritaria, con un 57% entre marcapasos DDD y VDD, aunque vemos que el VDD sigue en descenso progresivo y, bueno, pues ya prácticamente en desuso. La estimulación auricular sola, A y R, también ha ido en descenso, aunque sigue con el mismo porcentaje que en el año 2014. Con respecto a los modos de estimulación, en el bloqueo AV sigue predominando el 62% y con la estimulación bicameral de DDR y 24% VVIR. Hay que decir que la edad sigue siendo un factor determinante a la hora de elegir el sistema, el modo de estimulación, de forma que, aunque en un 20% de los pacientes con función sinusal preservada se implanta un marcapasos monocameral ventricular, este porcentaje se eleva de forma significativa en los pacientes de más de 80 años, de forma que hasta un 40% en el bloqueo AV y un 36% de la enfermedad de nodo sinusal se implanta un marcapasos monocameral, a pesar de estar en ritmo sinusal. Con respecto al trastorno de conducción intraventricular, la estimulación bicameral es también dominante, con un 56%, seguido de la estimulación monocameral VVIR. Y aquí se incluirían también la TRCP, trastorno de conducción intraventricular en paciente con disfunción ventricular izquierda, que alcanzaría un 14,1%. Este año por primera vez se ha incluido en el registro los marcapasos sin cables, se han implantado en el año 2015 77 unidades, lo que supone un 1,6% del total de dispositivos, se han implantado en nueve comunidades autónomas y solo en Cataluña se han implantado 36, casi la mitad de los dispositivos. Con respecto a la monitorización remota, solamente utilizan este sistema el 5% de los marcapasos convencionales y el 16% de la terapia de resincronización cardíaca. Y como conclusión, yo diría que en el año 2015 hemos asistido a un incremento en el 5% en la incidencia de implantes de marcapasos convencionales y un 12,7% en terapia de resincronización cardíaca. Supone 820 marcapasos convencionales por millón de habitantes y 23 terapia de resincronización cardíaca de baja energía por millón. Son cifras inferiores a la media europea. Se implantan más marcapasos en varones y más del 50% en pacientes de más de 80 años. Electrodos fundamentalmente bipolares y de fijación activa y un bajo porcentaje son compatibles con resonancia magnética. Ayer escuchábamos una charla que un 50 o un 75% de los pacientes a los que les implantamos marcapasos van a precisar resonancia magnética en los próximos años. Pues es un porcentaje realmente bajo. El bloqueo AV sigue siendo la indicación más frecuente, concretamente el bloqueo AV de tercer grado. Predomina la estimulación secuencial bicameral, aunque hay una estimulación que podemos llamar no apropiada en el 20% de los casos, puesto que el paciente permanece en ritmo sinusal y aún así se le implanta un solo cable. Y la edad es el factor determinante en la selección del modo de estimulación. Los marcapasos sin cables parece una tecnología incipiente y prometedora. Y hay una escasa aplicación de la monitorización domiciliaria a pesar del beneficio. Y luego una reflexión breve que quería hacer es que es necesario mejorar la calidad de la recogida y la interpretación de los datos, porque hemos visto cómo hay únicamente, aunque consideramos que la muestra obtenida, que los datos obtenidos por la tarjeta son una muestra representativa de lo que se hace en nuestro país, realmente hay muchos datos perdidos y es solamente un 30% de la actividad total de estimulación en España. Quizá con la puesta en marcha de la aplicación online, pues podamos implementar y mejorar la recogida de los datos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Marta. En segundo lugar, el doctor Javier Alzueta nos va a hablar del registro de desfibradores. Buenas tardes. Yo tengo primero que disculparme por un motivo fundamental. Durante prácticamente tres años siempre se ha dicho lo mismo. El próximo año tendremos el registro online. No lo tenemos todavía. Pues ya quiere decir que mis disculpas… Bueno, no voy a echar aquí culpables. Probablemente el Ministerio en esto está lento y esperemos que el próximo año sí que mi predecesor en el responsable del registro pueda ofreceros un registro online. Bueno, el mercado de desfibradores implantables en España no está creciendo como probablemente que mucha gente pensaba. Está realmente relativamente plano. Con respecto a 2015, tenemos 5.594 hojas recibidas en el año 2016. En el 2015 fueron 5.461, un ligero incremento. Han participado en este registro 178 hospital. En este registro 178 hospitales, 5 más que en 2015. La mayoría de la población portada de un desfibrador es varón. El 82.0% de los pacientes son varones con una edad media de 62.7 años. Con esto, la tasa de implantes por millón, según el registro nuestro, nuestro es de 120 por millón, 118 en 2015, un ligero incremento con respecto a 2015. Con respecto a primoimplantes, un 67% de las hojas recibidas son primoimplantes. El año 2015 era un 71, es decir, ha bajado el número de primoimplantes con respecto a 2015. El resincro son un 32,3% y, si nos fijamos en los datos de 2015 y 2014, tampoco es que la resincro haya experimentado un crecimiento espectacular, sino simplemente, bueno, un ligero decremento se mantiene, en todo caso, en una línea bastante plana. Los datos que tenemos son el 83,3% de los implantes totales estimados según lo que EUCOMEN nos dice. Y esto se ha mantenido siempre así. Durante todos estos años hemos intentado, por todos los medios posibles, que la diferencia entre nuestros datos y los de EUCOMEN fuese menor y, por mucho que hemos incluso extorsionado los hospitales para que manden datos, etc., al final, esto siempre se ha mantenido así. Incluso nadie entiende muy bien el porqué ese 15% de diferencia. Son unos datos, son prácticamente mil desfiladores que no están en el registro. Bueno, estas son las listas de hospitales que las voy a pasar rápidamente. Bueno, pues como decía, ha habido 5.594 hojas registradas de un total y EUCOMEN ha referido 6.662 implantes, lo que significa una tasa media para la hoja del registro de DAI de 120 y los datos de EUCOMEN son de 144 implantes por millón de habitantes. En azul les muestro las comunidades que están por debajo de la media y en marroncito las que están por encima de la media. Esto es un mapa de España bastante constante en todos los últimos años, si bien hay que resaltar el crecimiento en Andalucía. Andalucía estaba prácticamente como Cataluña o incluso un poquito menor que Cataluña en registros previos y este año está muy cerca de la media. Ha pasado de tener una tasa media de implantes de alrededor de 90 a pasada a 112 implantes por millón. En este diapos les muestro el número de hospitales que participan en el registro en cada comunidad autónoma y el porcentaje por millón de habitantes. Y bueno, pues esta es la misma diapositiva en cuanto a los que están por debajo y por encima de la media. Y aquí vemos como si España está justo representado en la mitad, los que están por debajo de la media y por encima de la media. Destacar Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha que están muy por encima de la media. Y luego Madrid se encuentra también por encima de la media. Y por debajo de la media Andalucía, Cataluña, Canarias, La Rioja, Murcia, el País Vasco, Baleares y muy por debajo de la media Navarra. En cuanto resultó difícil al cambiar las fechas del Congreso, que antes era un poquito más tarde, obtener los datos del año 2016 de Ucomet, al final los pudimos tener. Y lo que les muestro es que este año Ucomet nos ha dado datos de dos países que previamente nos proporcionaba, que son Hungría y Rusia. Quiere decir que ya no somos los últimos. Es decir, estamos por encima de Hungría y Rusia. Pero de los datos que teníamos previos con respecto a los países que participaban previamente, seguiríamos los últimos. Hay que destacar que Alemania sigue con mucha diferencia siendo la que más implanta, 540 implantes por millón de habitantes. Después viene Italia con 420. Nosotros estamos en 120 y, bueno, pues ya somos los terceros por la cola. En cuanto al resincro, pues los datos son parecidos. Estamos abajo, tenemos a Hungría y Rusia, de nuevo por debajo de nosotros. Y aquí Alemania e Italia siguen siendo los países que más se implantan por millón de habitantes. Pero si vemos el porcentaje de resincro con respecto a de convencional, vemos que es el Reino Unido el porcentaje, el país que mayor porcentaje tiene de resincro con respecto a de convencional, que está en el 47%. Nosotros ahí nos comportamos bastante mejor, estamos en la línea media, es decir, en cuanto a esto, alrededor de un 40, de un treinta y tantos por ciento, en cuanto a porcentaje de resincro con respecto a de convencional. Y si analizamos qué porcentaje de de resincro es por prevención primaria y qué porcentaje es por prevención secundaria con respecto a de convencional, vemos que se pusieron 1.962 DAIs convencionales, no resincro, por indicación primaria, que es el 59% del total, y 1.329 por indicación primaria, que es el 49% del total. Y en cuanto a indicación secundaria, lógicamente, el porcentaje de DAIs resincro baja, que es un 28%, y el 72% fueron indicación secundaria. Y esto, yo creo que es un dato relevante este año, el número de DAIs subcutáneos, que en 2015 era del 1,2%, pasó en 2016 a ser del 6,8%, que es un número que empieza a ser ya no despreciable. Lo más sorprendente es que el 63% de las indicaciones de DAIs subcutáneos fueron indicación primaria, es decir, 108 dispositivos fueron indicación primaria y 63, un 37%, fueron indicación secundaria. Uno, digo sorprendente, porque uno esperaría tener un porcentaje muchísimo más alto de prevención primaria con respecto a indicación secundaria, fundamentalmente porque, como todos sabéis, prevención secundaria no tiene ATP. En cuanto a la población, la edad media de la población fue de 62,7 años, la edad media de los primos implantes fue de 61,2 años, la edad media de los recambios, lógicamente, un poquito superior, 65,8 años, y la mayoría de la población, como antes les decía, el 82% de todos varones. El 67% han sido primos implantes y el 33% han sido recambios y este es el año en el que, bueno, ya en 2015 se veía esta cierta tendencia que está bajando la relación de primos implantes relacionado con recambios. En cuanto al tipo de dispositivo, bueno, pues, un 32,3% fueron resincros, un 12,8% fueron micamerales, un 48,2% fueron monocamerales y un 6,7% fueron subcutáneos. Quiere decir que si sumamos el 6,7 al 48,2% de desfiladores monocamerales, sumarían, pues, un 53, casi un 54% de desfiladores monocamerales. En cuanto a la cardiopatía de base, lógicamente, la mayoría fueron cardiopatía isquémica, aproximadamente a la mitad, después viene la cardiopatía no isquémica, miocardiopatía dietada no isquémica, y mucho más debajo, otras indicaciones como la hipertrófica, valvular, prugada, etc. En cuanto a la función ventricular, aproximadamente la mitad de los pacientes tenían una fracción de eyección menor del 30%, aproximadamente un 20% entre el 31 y el 35, y luego ya un 7% entre el 36 y el 40, un 6,4% entre el 40 y el 50, y un 16,4% mayor del 50%. Bueno, esta es una diapositiva que yo creo que es importante y que se va repitiendo de forma continuada en el registro, que es el número de implantes por hospital. Este año se ha sumado otro hospital que pone más de 150 dais por millón, hay 11 hospitales que ponen de 140 y 100, entre 99, 50 y 24, y a partir de aquí ya empieza la cosa un poquito más preocupante, es decir, 51 hospitales ponen entre 10 y 49, evidentemente hay centros privados que lógicamente ponen poco, porque menos de 10 ponen 88 hospitales, es decir, que menos de 10, que menos de 50 ponen alrededor de 130 hospitales, es decir, que la gran mayoría de los hospitales implantadores en España ponen menos de 50 dais por año. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. A continuación, el doctor Adolfo Fontela va a presentar el registro de ablación. Bueno, entre todo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy presentando los datos del registro de 2016, en mi nombre y en nombre de los otros dos coordinadores, el doctor Javier García y José Luis Ibáñez. Y, bueno, no hay conflicto de intereses. Quiero empezar hablando de, bueno, de que en los tres años que yo llevo en esto del registro me he dado cuenta de la importancia que tiene, del valor que tiene, y sobre todo de que no hay un registro como este en el mundo, es un registro único por muchas cosas, pero sobre todo por lo sistemático y por la continuidad que se ha ido dando a lo largo de muchos años. Y este valor, esto es una cosa que, bueno, que esta solera puede llegar a un momento en el que se convierte en un problema cuando pasan demasiado tiempo sin darle un lavado de cara a lo que estábamos midiendo y analizando. Cada vez hay más centros, cada vez hay un volumen de datos mayor y la electrofisiología, pues yo no estuve hace 15 años cuando se empezaron a coger los datos, pero parece que ha cambiado bastante. Y fijaos que el sistema de recogida de datos y los datos que cogemos, pues preguntábamos hasta el año pasado cosas como si el polígrafo fuera digital o si había localiza, a ver si se ve aquí el ratón, y, bueno, entonces se había quedado un poquito viejo. Y no solamente los datos, sino la forma en la que estábamos recogiendo los datos. Antes, todos lo sabéis, o los que participáis lo sabréis, había dos formas de recoger los datos, es decir, dos tipos de sistemas. No era prospectivo, paciente a paciente, los centros iban cogiendo sus datos, los datos que se estimaban que eran oportunos en su momento y que luego de esos datos había que extraer la información que queríamos recoger. Y luego estaba el sistema retrospectivo, que a final de año había unos documentos en Word, que eran estos, y que, bueno, pues el problema de esta forma es que cuando son pocos centros y pocos datos no hay problema, pero cuando el volumen empieza a ser ingente, pues esto se nos viene un poco encima, que es lo que nos está pasando en los últimos años. Porque, además, cada dato que teníamos, teníamos que pasarlo uno a uno a cada casilla del SPSS. Entonces, imaginaos lo que supone esto cada año a los coordinadores del registro, no solamente en tiempo, sino en la posibilidad de cometer errores de transcripción. Por lo tanto, después de darle unas cuantas vueltas a todo esto y de muchos correos, decidimos un solo formato único, que era en Excel, y la gran ventaja de este formato es que puede pasarse automáticamente a SPSS y tuvimos la oportunidad de coger cosas que no se estaban recogiendo, como una tecnología más actualizada, procedimientos pediátricos, el rendimiento de los navegadores, catéteres nuevos, catéteres de relación de FA, etc. Y esta es la hoja de Excel que hemos rellenado, es un ejemplo, y lo bueno que tiene es que es plástico, es decir, que si queremos coger un dato más el año que viene o un dato menos, pues se puede ir modificando a la medida que necesitemos. Bueno, sin más, paso a comentar un poco los datos que hemos obtenido este año. No me detengo en todo, que se ha publicado posteriormente en la revista, pero bueno, espero que esto sea más o menos lo más importante. Lo primero, el número de centros participantes se mantiene estable, tenemos 82 centros con respecto al año anterior y con un porcentaje más alto que otros años de centros privados. La recogida de datos, bueno, como adelantemos, antes era retrospectiva y prospectiva, y este año, después de hablar con los centros que hacían registros todavía prospectivos, que eran minoría, pues hemos conseguido hacer una recogida de datos homogénea y que todos vengan de la misma fuente. En cuanto al número de ablaciones, bueno, pues de nuevo seguimos creciendo, un 4% con respecto al año anterior, y lo bueno es que crecemos el número de ablaciones sin, con un número estable de centros, el número de ablaciones, pues tenemos un nuevo pico en 13.378. Esto es lo mismo dicho con números más, una media y una mediana, y como veis, pues una gran dispersión de ablaciones por centro. En esta diapo, pues los centros se clasifican en función del número de ablaciones que hacen al año, y de esta manera, pues cada centro puede ver cómo están situados los centros públicos y privados, cómo están situados con respecto a los centros compañeros en el ámbito nacional. En recursos humanos, los médicos, estamos siendo los mismos que en los años anteriores, no ha habido crecimiento de plantilla, sí parece observarse más personal de enfermería con respecto a años anteriores, y los becarios también parecen que hay 0,7, no ha llegado a un becario por centro, y estos son los técnicos de rayos. Parece que hay un crecimiento en el número de centros o el porcentaje de centros que tienen más de una sala, y esto puede justificar, si se han abierto salas, que haya más ablaciones que en años anteriores, y que haya más enfermería, pero ya digo que los médicos somos los mismos. En cuanto a la tecnología, bueno, aquí están los navegadores clásicos, representados en suma más del 100%, porque hay centros que tienen dos, lógicamente, y los navegadores más nuevos, los sistemas de asistencia remota, que son, como veis, anecdóticos, y aquí observad cómo las herramientas como la ecuintracardíaca y la creablación van poco a poco creciendo progresivamente. Otro procedimiento que se hacen, lógicamente, implantes de dispositivos, de todos los dispositivos, en la gran mayoría de los centros, y también tenemos datos nuevos sobre los otros procedimientos que se hacen en electrofisiología, como la de nervación renal, 10%, y el cerrado de juela, que es una cifra no desdeñable, de más del 13%. En cuanto al número de centros, ¿qué hace cada tipo de sustrato? Estas son las intranodales, vías accesorias, nodo AV, taquicardia focal, macronentrante, ISMO, FA, tuba idiopática, tuba de infarto y otras TV's, ¿no? Bueno, pues, esta es la distribución de centros, los sustratos más complejos, lógicamente, hay menos centros, y se parece mucho a lo que había el año pasado, o sea que no vamos a entrar mucho en esto. En cuanto a sustratos, aquí vemos el número total de ablaciones y el crecimiento o el decrecimiento con respecto al año anterior. Sube un poco la intranodal, baja un poco el ISMO, CAPO, Tricuspideo, y la FA hace un repunte muy alto, del 10% de procedimientos de FA más que el año anterior, ¿vale? Las vías accesorias siguen cayendo en picado y todo lo demás, bueno, bastante estable, un poco más de ablación de TV idiopática e isquémica y menos de las otras. Y por primera vez en todos los años que tenemos en el registro, la fibrilación auricular, que es el primero de aquí arriba, el azul oscuro, pues, se convierte en el segundo sustrato de ablación más frecuente que estamos haciendo en España. El primero es la intranodal, el segundo este año es la FA y ha desbancado al flúter al tercer puesto. En cuanto a eficacia y complicaciones, bueno, pues, lógicamente, a medida que los sustratos son más complejos, disminuye la eficacia, aumentan las complicaciones y, a grosso modo, bueno, pues, se ha reportado un 2,3% de complicaciones que está un poco en la línea con el año anterior. Aquí las pongo más pormenorizadas. Estas son las complicaciones más frecuentes, fueron las vasculares, como parece lógico. Y en cuanto al sustrato que con más frecuencia suma en complicaciones es la ablación de FA, porque es un procedimiento que no tiene, vamos, que es, tiene cierta complejidad y, por supuesto, por ser el segundo más frecuente. Siete éxitos, la mayoría en el contexto de ablación de taquicardia ventricular y estos son los datos del año pasado que son, bueno, bastante parecidos, algo menos de complicaciones y algún éxitos más. Me detengo en algunos sustratos de más interés para comentar aquí, no puedo explicarlos todos, pero, bueno, en la ablación de FA, las dos terceras partes son pacientes con FA paroxística. El objetivo de la ablación, como es lógico, mayoritariamente era el alimento de las venas pulmonares, pero las otras técnicas, bueno, pues, están ahí, aunque son proporcionalmente mucho menos importantes. Y los catéteres utilizados para la ablación de FA, pues, el punto a punto ocupa dos terceras partes, aunque la mayoría del punto a punto se hace con catéteres con información de contacto y una tercera parte casi se lo lleva la crioblación. Fijaos que el resto de técnicas single shot y otro tipo de técnicas son anecdóticas y vemos en esta gráfica como el punto a punto poco a poco va bajando y la crioblación poco a poco, tímidamente, va cada vez más arriba. En la ablación de TV destacar el acceso, que, bueno, que mayoritariamente es endocárdico y que ha habido una caída del acceso epicárdico con respecto al año anterior. Parece que este año ha habido un poquito menos de acceso epicárdico o endoepicárdico y el tipo de ablación, pues, parecida al año previo, un 25% de ablación convencional y predominio de la ablación de sustrato. Esta información es nueva este año porque nos dice que por qué proporción de sustratos se utiliza en los navegadores, ¿vale? Y también es novedoso y, además, en este congreso se ha hablado de la ablación sin fluoroscopia. Tenemos información de cómo tímidamente se va empezando a hacer ablaciones de distintos sustratos sin uso de fluoroscopia, que llega casi al 4% de todos los sustratos. Y a medida que tengamos más datos más años, pues, veremos si esto va creciendo o no. Y también es nuevo totalmente este año. Hasta ahora desconocíamos qué pasaba con los niños. Se ha definido la población pediátrica como los de menos de 15 años. Son casi un 3% de procedimientos realizados en un 40% de centros. Hay, como veis, pocos procedimientos para muchos centros que se meten en procedimientos pediátricos. El porcentaje de procedimientos pediátricos con respecto al sustrato, bueno, pues, las vías accesorias, o sea, el 14% de las vías accesorias se hacen en niños, ¿vale? Y el resto son estos, son muy bajitos. Y, de nuevo, las vías accesorias, comparado con el resto de procedimientos pediátricos, pues, se llevan dos terceras partes del pastel. Y, bueno, una cuarta parte, la intranodal, una quinta parte. Y el resto, bueno, pues, todo lo demás. Como conclusiones, bueno, pues, reportamos un pico en el número de procedimientos este año, a pesar de que no hemos subido en el número de centros ni en el número de médicos, aunque puede ser relacionado con el número de salas y de enfermería más alto que en años anteriores. Tasa de éxito y complicaciones parecida a años previos. Tenemos nuevos datos sobre dotación tecnológica de procedimientos nuevos que se realizan en las salas. Pico, de nuevo, de procedimientos de ablación de FA, que se convierte en el segundo sustrato más frecuente. Continúa poco a poco la creablación de FA subiendo a expensas del punto a punto. Tenemos un 4% de ablaciones sin escopia, sin datos sobre la tendencia, lógicamente, y un 3% de procedimientos pediátricos dispersos en un número proporcionalmente bastante mayor. Esto es todo. Agradecer, por supuesto, a todos los centros que habéis participado y por la capacidad de haberos amoldado a este nuevo sistema, que creo que va a ser beneficioso para todos. Y gracias por haber hecho esto posible. Y yo ya me despido con este registro. Vamos a cambiar y vamos a continuar ahora con las publicaciones españolas destacadas en el área del ritmo. Y en primer lugar va a presentar el doctor Jesús Álvarez la comunicación sobre los efectos electrofisiológicos de la oclusión coronaria de una arteria auricular en el ser humano. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quería hacer era agradecer a la sección de electrofisiología y de estimulación la oportunidad de poder exponer aquí el trabajo en esta reunión tan prestigiosa. No tengo ningún conflicto de interés. Y como todos ustedes saben, la relación entre isquemia miocárdica y arritmias ventriculares es una relación sólida, reportada y ampliamente conocida por todos. Sin embargo, el posible efecto que pueda tener la isquemia selectiva a nivel de la aurícula en la práctica clínica habitual no es tan conocida y este motivo quizás sea el que en la mayoría de ocasiones esta situación clínica coexiste o cohabita en el seno de un infarto o de miocardio quedando ensombrecida. Sin embargo, en el terreno experimental, y aquí os traigo uno de los trabajos del grupo de Monreal en el que selectivamente ocluían arterias auriculares en el perro, en un modelo canino, sí está demostrada esta relación directa de isquemia auricular selectiva y promoción y desarrollo de arritmias auriculares. El problema está entonces qué modelo clínico en el ser humano podemos tener o podríamos tener para estudiar esta relación que parece plausible y que sería interesante de contrastar. Se nos ocurrió hace unos años que el intervencionismo coronario percutáneo lectivo en las arterias coronarias derecha o circunfleja, donde nacen las arterias auriculares y su eventual oclusión accidental podría ser un escenario clínico apropiado y ya en aquel año comprobamos que la incidencia de oclusión accidental de una arteria auricular en una angioplastia lectiva era en torno a un 20%. Sin embargo, las consecuencias en aquel trabajo no fueron estudiadas. La hipótesis del trabajo del que les vengo a hablar era la siguiente. La oclusión de una arteria auricular durante una angioplastia coronaria lectiva debería producir, teóricamente, un infarto de miocardio auricular aislado y esto podría ser un promotor de arritmias auriculares. Para ello, durante tres años estuvimos seleccionando consecutivamente a todos aquellos pacientes que ingresaban de manera lectiva a nuestro centro para someterse a una angioplastia coronaria lectiva, bien de la coronaria derecha o bien de la circunfleja. Historiábamos al paciente, le recogíamos un electro, una analítica, el paciente iba hemodinámica, hacía su cateterismo y en el caso de que se tuviera que hacer la angioplastia y que se diera la circunstancia anatómica de que hubiera una arteria auricular en el lugar donde se fuera a poner el estén, incluíamos al paciente en el estudio, dividiéndose en dos grupos. Aquellos que al final del procedimiento la arteria auricular de manera accidental se perdería, definido como un TIMI 0-1 o bien la arteria auricular quedará preservada y se definiría como un TIMI 2-3. En ambos grupos implantamos en la misma mesa hemodinámica un holter durante las 12 horas siguientes y determinamos la troponina T ultrasensible y el pección atrio eréctico auricular con el objetivo de ver si efectivamente esto conducía a un infarto de miocardio auricular selectivo y esto conducía a mayores arritmias auriculares en aquel holter de 12 horas. En esta primera gráfica les muestro la cinética de troponina T ultrasensible de los pacientes que tuvieron una arteria ocluida en rojo frente a los que no la tuvieron en azul. Como pueden comprobar, el primer objetivo parecía confirmarse dado que la incidencia de infarto pre-procedimiento en el grupo con la arteria auricular ocluida accidentalmente era significativamente mayor que en el grupo sin tal complicación. Aquí les muestro dos ejemplos de arritmias auriculares recogidas en el holter de dos pacientes con salvas de taquicardia auricular o fibrilación auricular y en esta gráfica les muestro también un análisis que hicimos en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña en la que amplificando la señal del holter pudimos también analizar la morfología de la onda P y el segmento PR que equivaldría al ST de la aurícula en el que comprobamos que efectivamente había una desviación bien en sentido descendente o ascendente del PR como si fuese una elevación del ST de la aurícula en el caso de que se hubiese tapado la arteria auricular y como les decía en esta tabla resumen comprobamos que la incidencia de pacientes con fibrilación auricular aislada en el holter era mayor así como la presencia de pacientes con taquicardia auricular o mayor número de salvas de taquicardia auricular. Por último también comprobamos que la incidencia o la nueva aparición de retrasos en la conducción interauricular definido como la aparición de bloqueo interauricular también fue significativamente mayor. Con todo concluimos que la incidencia de infarto periprocedimiento en el grupo con la pérdida accidental de la arteria auricular era significativamente mayor del 53% que la aparición de un retraso en la conducción interauricular también fue significativamente más elevada en el grupo con la arteria tapada y que en el holter de estos pacientes encontramos mayor presencia de arritmias auriculares incluida la fibrilación auricular. Además, el análisis amplificado de la señal eléctrica del holter nos puso en evidencia un cambio en el voltaje de la onda P y una desviación del segmento PR como antes les he mostrado. Y tuvimos la satisfacción de que los resultados se publicaran en Circulation a mediados del año pasado. Gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez. Yo creo que no tenemos tiempo para preguntas. Quizá al final un poquito si vamos bien y la gente ahorra un poquito en tiempo. Enhorabuena por la publicación. Este último para la siguiente. Sustrate modification of ventricular tachicard induction, mapping and ablation as the first step. A randomized study. Y la presenta el doctor Juan Fernández Armenta Pastor. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a compartir con vosotros los resultados de este estudio que ha sido publicado durante el año pasado en el Arridem y que ha sido realizado por el grupo de Arritmias del Hospital Clínic de Barcelona. Si me dejan tres diapositivas de introducción y de justificación, todos sabemos que la ablación convencional de tachicardias ventriculares es una técnica mejorable o perfectible en primer lugar por la tasa de recurrencias que tiene el procedimiento y después por las limitaciones que implica el mapeo. Depende de la inducibilidad, de la sostenibilidad, de la tolerancia hemodinámica de las tachicardias. Con el tiempo además hemos ido aprendiendo que la ablación de la tachicardia ventricular clínica en pacientes con cardiopatia estructural no es suficiente y que los resultados del procedimiento mejoran si se amplía la ablación a cualquier tachicardia ventricular inducida. Conseguir eso, lograr ablacionar además de la tachicardia ventricular clínica otras tachicardias que pueden ser más rápidas ha ido precisando del desarrollo de técnicas de ablación durante el ritmo sinusal que todos conocemos como técnicas de ablación de sustratos que nos permiten abordar más ismos de tachicardia sin tener que el paciente sufrir la tachicardia ventricular durante el procedimiento. Algo que ha sido que se está viéndose homogéneo cuando se realizan estas técnicas de ablación de sustrato cualesquiera que sea es que si la técnica fracasa en eliminar todo el sustrato identificado eso también es un predictor de recurrencias con lo cual la ablación de sustrato en sí mismo también se convierte en un objetivo del procedimiento. Así que si ya tenemos que hacer ese trabajo tenemos que eliminar todo el sustrato con eso puede que eliminemos mucho de los ismos de la tachicardia sigue teniendo sentido la pregunta que se nos va planteando cuando vas modificando progresivamente tu manera de trabajar sigue teniendo sentido iniciar el procedimiento de ablación por la vía clásica de inducir la tachicardia clínica mapearla ablacionarla y después dejar para un segundo tiempo la ablación de sustrato o podríamos empezar directamente por ablacionar el sustrato arritmico y después si se nos hubiera quedado inadvertido porque no hubiéramos mapeado suficiente bien el sustrato o bien porque los ismos que no encontrábamos estuvieran en otra cámara dejáramos la inducción de arritmias para un segundo tiempo esa fue la pregunta que nos hicimos y la intentamos resolver con este estudio un estudio sencillo en el que randomizamos 48 pacientes consecutivos con cardiopatía estructural a un protocolo general o al que estábamos acostumbrados de inducción y mapeo de ablación inicial y después ablación del sustrato arritmico y otro que podemos llamar un grupo simplificado en el que directamente los pacientes entraron en ritmo sinusal se ablacionó el sustrato arritmico y una vez completada la ablación del sustrato se hizo el protocolo de inducción y mapeo de taquicardia ventricular que podíamos llamar residuales en el caso que quedaran la técnica utilizada es esta que ya se había publicado previamente de la descanalización de las cicatrices no voy a entrar en detalle las características basales de los pacientes se las pongo aquí quizá pues solo destacar que la mayoría de los pacientes como en esta serie son pacientes con infarto de miocardio previo y que en torno al 25 al 30% sin diferencia entre grupos pues tenían tormenta rítmica como indicación del procedimiento esto fueron las taquicardias ventriculares que se mapearon y ablacionaron en cada paciente en los grupos de pacientes solo destacar que en el grupo 1 en el grupo simplificado solo 5 pacientes tuvieron que ablacionarse una taquicardia al inicio del procedimiento durante el mapeo de sustrato porque se inducía mecánicamente y no dejaba mapear el sustrato y en el otro grupo pues se mapearon en la mayoría solo una taquicardia ventricular en 15 pacientes y en 7 y un paciente se mapearon y ablacionaron o intentaron ablacionar 2 y 3 taquicardia ventriculares antes de la ablación de sustrato si nos fijamos en el grupo 1 vemos que 16 pacientes después de la ablación del sustrato se quedaron no inducibles es decir que entraron en sinusal en la sala se ablacionó el sustrato no se indujo y salieron de la sala sin tener ninguna taquicardia ventricular durante el procedimiento ¿y cuáles fueron los resultados agudos en el procedimiento? pues destacaría aquí que el procedimiento en el grupo simplificado fue más simple en términos de que los pacientes de ese grupo necesitaron menos cardioversión eléctrica durante el procedimiento que el procedimiento fue más corto con una media de unos 60 minutos menos en el grupo simplificado y que también se necesitó menos escopia los resultados agudos del procedimiento no fueron diferentes desde el punto de vista estadísticamente significativos y tampoco en el seguimiento encontramos diferencias entre ambos grupos de procedimiento en términos de recurrencias de taquicardia ventricular así que a modo de conclusión que alcanzamos es que la inducción el mapeo y la ablación de taquicardia ventricular antes de una ablación de sustrato probablemente prolonga el procedimiento la protección radiológica y la necesidad de cardioversión sin que mejoren los resultados agudos y de seguimiento de la ablación nada muchas gracias muchas gracias a continuación el doctor Jiménez Candil nos va a explicar ah bueno su trabajo sobre significación pronóstica de los episodios precoces de taquicardia ventricular no sostenida tras implante de desfibrilador en paciente con disfunción ventricular izquierda ha mejorado mucho el doctor Jiménez Candil está más guapo bueno buenas tardes a todos mi nombre es Olga Durán y a continuación en nombre de todos los autores les presento esta publicación del grupo de la unidad de arritmias de Salamanca bueno como todos saben las taquicardias ventriculares no sostenidas son muy frecuentes en los pacientes que tienen cardiopatía estructural y particularmente en aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca hay estudios que indican que los pacientes que son portadores de un DAI en prevención primaria y presentan taquicardias ventriculares no sostenidas rápidas estas se asocian con un mayor riesgo de muerte y de eventos arrítmicos pero si esto se puede extrapolar a pacientes que portan un DAI en prevención secundaria y que presentan TV no sostenidas lentas es algo que no queda muy claro así pues con el objetivo de evaluar tanto la incidencia como el impacto pronóstico que tienen la carga de TV no sostenida que se identifican en pacientes no seleccionados a los que se implanta un defibrilador tanto en prevención primaria como en prevención secundaria y tienen disfunción ventricular izquierda y en concreto son taquicardias ventriculares no sostenidas que se objetivan en la interrogación de los dispositivos de forma precoz tras el implante en torno a los como ven ahí en la diapositiva los seis primeros los seis primeros meses un total de 416 pacientes con una fracción de eyección como ven inferior al 45% y con indicación estandarizada bueno según guía de práctica de práctica clínica para recibir un defibrilador tanto en prevención primaria como secundaria y sin terapia de resincronización cardíaca son estudiados y estos pacientes consecutivamente entran en el estudio desde enero de 2007 hasta diciembre de 2013 con un seguimiento que alcanza hasta junio de 2000 de 2014 de forma que los últimos pacientes incluidos tienen al menos un seguimiento de seis meses el estado vital de los pacientes está disponible para el 100% de los pacientes cuando termina el periodo de seguimiento y el reclutamiento de los mismos se lleva a cabo pues coincidiendo con el momento del implante del defibrilador respecto de la programación de los dispositivos tanto de detección como de terapia fue estandarizada tanto en prevención primaria como en secundaria se incluyen tres zonas una zona de FV una zona de TV rápida y una zona de TV de TV lenta con esos puntos de corte como ven en la diapositiva se podían establecer criterios adicionales de discriminación de ONCE de estabilidad o de morfología en la zona de TV lenta y se definió la TV no sostenida como cualquier taquiarrismía ventricular con cinco o más latidos a una frecuencia de 150 latidos por minuto o superior que terminase de forma espontánea antes de recibir ninguna terapia y un total de 2.201 episodios con el electrograma almacenado se pudieron llegar a documentar en 250 pacientes de ese total de 416 con una mediana de longitud de los episodios de 10 latidos la mediana de episodios por paciente fue de dos y a continuación se clasifican por terciles de forma que 166 individuos no presentaron ninguna TV no sostenida en ese tiempo 130 pacientes entre una y cinco TV no sostenidas y un total de 120 pacientes con más de cinco taquicardias ventriculares no sostenidas a lo largo de esos seis meses cuando se estudiaron las características de los pacientes en relación a la carga de TV no sostenida pues se objetivó que los pacientes como ven a la derecha de la diapositiva los pacientes con una carga superior son pacientes en general mayores son pacientes que presentan una peor clase funcional en general tienen más fibrilación auricular un QRS más ancho una creatinina sérica más elevada menos frecuentemente están tratados con beta bloqueante están más frecuentemente tratados con digosina y con amiodarona y lo que podemos observar a lo largo de una medida de seguimiento de 41 meses es que efectivamente una mayor carga de TV no sostenida como ven en el gráfico se asocia de forma significativa con una mayor tasa de eventos como ven la mortalidad cardíaca del 7% de los pacientes que no tienen TV no sostenida hasta un 31% de los pacientes que tienen una carga más elevada lo mismo sucede con la hospitalización relacionada con insuficiencia cardíaca tienen también más terapias apropiadas tienen más descargas apropiadas no ocurre como ven con las terapias inapropiadas lo mismo es decir no existe una correlación exacta entre presentar mayor número de TV no sostenida y mayor número de terapias inapropiadas y como ven en las curvas de supervivencia efectivamente esos pacientes van peor esos pacientes tienen más eventos y además progresivamente a lo largo del seguimiento esos eventos se van acumulando es decir las curvas se van separando si ven arriba a la izquierda que tenemos la curva de mortalidad de causa cardíaca esas curvas empiezan a separarse en torno al año igualmente podemos observar como comienzan a separarse un poco antes del año en el caso de la insuficiencia cardíaca casi al principio en el caso de la terapia apropiada y no existe una relación exacta como hemos comentado en el caso de las terapias inapropiadas y al correlacionar esa carga de TV no sostenida con el pronóstico se establece o se encuentra que el mejor punto de corte aquel que es más sensible y más específico para cada uno de los eventos fue de seis de seis episodios de forma que posteriormente tiene el análisis multivariante en el que se incluyen todas esas variables que pueden ver a saber la edad el género la diabetes la fracción de eyección la clase funcional de la anija la duración del QRS la presencia de FA el número de descargas y también el tratamiento médico lo que se puede ver es que de nuevo la carga de TV no sostenida se asocia de una forma independiente y significativa con casi el doble de riesgo de presentar todos los eventos como ven la terapia apropiada la descarga la muerte la hospitalización a excepción claro de la terapia inapropiada y podría parecer que todo está relacionado con que los pacientes que tienen más TV no sostenida presentan más descargas y esos son los que van peor pero si observan cuando analizamos los pacientes que no presentaron descargas a lo largo del seguimiento que fueron que fueron la mayoría aquellos que tienen una mayor carga de episodios de TV no sostenida también se mueren más así pues concluimos que los pacientes que son portadores de un defibrilador con disfunción ventricular izquierda la carga de episodios de TV no sostenidas que se producen en los seis primeros meses tras el implante del dispositivo se asocia de una forma independiente con un peor pronóstico y son los sujetos que tienen mayor número de episodios los que presentan el mayor riesgo muchas gracias a continuación la doctora Nayara Calvo nos va a presentar el trabajo sobre los factores de riesgo emergentes y relación entre la actividad física y la fibrilación auricular aislada en un estudio de caso control prospectivo buenas tardes y gracias por la invitación a esta sesión este es un estudio que hicimos el grupo de arritmias del hospital Clínic de Barcelona todos conocemos los factores de riesgo clásicos de la fibrilación auricular pero existe un porcentaje de pacientes que tienen un tipo de fibrilación auricular que es lo que denominamos fibrilación auricular aislada que es la que se presenta en menores de 60 años que no tienen cardiopatía estructural o ninguno de los factores de riesgo clásicos entonces se han propuesto una serie de factores de riesgo como son la obesidad el síndrome de apnea del sueño la inflamación la actividad física importante o la estatura alta entre otros y cada vez son más frecuentes sobre todo los estudios que relacionan la práctica deportiva con el desarrollo de fibrilación auricular entonces hicimos un estudio que tuvo como objetivo identificar estos nuevos factores de riesgo de la fibrilación auricular denominada aislada y la utilidad de realizar un estudio sistemático para identificar estos factores y además quisimos también analizar si existía una relación dosis-respuesta entre la actividad deportiva y el desarrollo de fibrilación auricular para ello a lo largo de tres años incluimos de forma consecutiva a los pacientes con fibrilación auricular aislada que veíamos por primera vez en la consulta y los pareamos por edad y sexo con una población control a todos los individuos en la consulta les realizábamos un electrocardiograma de 12 derivaciones les mediamos una serie de variables antropométricas que eran el peso la talla y el perímetro de cintura cadera y cuello les hacíamos un ecocardiograma les pedíamos una analítica en la que mirábamos parámetros inflamatorios como la interleucina la PCR mirábamos también los péptidos natrioléticos y las metaloproteasas les poníamos también un mapa un registro de monitorización ambulatoria de la tensión arterial y les realizábamos dos tipos de cuestionario uno es el cuestionario de Berrín que es un cuestionario para detectar a pacientes que tienen el síndrome de apnea hipopnea del sueño y a los pacientes que en este cuestionario tenían un resultado de alto riesgo del síndrome de apnea del sueño les realizábamos una polisomnografía y la realizamos también el cuestionario de actividad física en el que les preguntábamos acerca del tipo de actividad física que realizaban tanto la edad de inicio como la edad final o si continuaban haciendo actividad deportiva en el momento de la inclusión en el estudio la frecuencia de esa actividad deportiva y la intensidad esta es la población que incluimos incluimos 115 casos con fibrilación auricular aislada y 57 controles podemos ver que como era un estudio variado por edad y sexo no hubo diferencias y sí que hubo diferencias en cuanto a la altura que era mayor entre los casos en cuanto al peso que también era mayor en los casos la circunferencia abdominal y en cuanto al riesgo de padecer SASH o síndrome de apnea del sueño en el cuestionario de Berlín que estaba presente en el 34% de los casos frente al 10% de los controles en estos hicimos la polisomniografía y se confirmó la apnea del sueño en el 22% de los casos frente al 5% de los controles en cuanto a las características ecocardiográficas hubo diferencias en cuanto al tamaño de la aurícula izquierda que era algo superior entre los casos y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo estaba algo más reducida entre los casos en cuanto a los parámetros analíticos las interlequinas estaban más elevadas entre los pacientes con fibrilación auricular aislada y también los péptidos natrioléticos y cuando realizamos el análisis de regresión vimos que la obesidad abdominal una estatura alta mayor de 179 centímetros la presencia de apneas del sueño y una actividad deportiva intensa eran factores de riesgo para desarrollar fibrilación auricular y de hecho en nuestra población de pacientes con fibrilación auricular aislada vimos que hasta el 75% de los casos tenían un factor de riesgo como mínimo un factor de riesgo más del 40% de los casos realizaban una práctica deportiva intensa de más de 2.000 horas el 21% de los casos tenían un síndrome de apnea del sueño la obesidad abdominal estaba presente en el 27% de los casos y más del 40% de los casos también tenían una altura superior a 139 centímetros y cuando evaluamos la posible relación dosis-respuesta entre la actividad física y el deporte pudimos ver cómo existía un punto de corte a partir de una actividad deportiva intensa de más de 2.000 horas así aquellos pacientes que tenían una actividad deportiva intensa de más de 2.000 horas tenían un riesgo de padecer fibrilación auricular sin embargo en aquellos en los que la práctica deportiva era inferior a las 2.000 horas esta práctica deportiva se convertía en un factor de riesgo y a mayor presencia de factores de riesgo mayor era el riesgo de padecer fibrilación auricular y así concluimos que en una práctica deportiva acumulada de alta intensidad de más de 2.000 horas la estatura alta la bosidad abdominal y el síndrome de apnea obstructiva del sueño son factores de riesgo de fibrilación auricular aislada y están presentes en torno al 75% de los casos y sin embargo una práctica deportiva intensa pero de menos de 2.000 horas se asocia con una reducción de riesgo de padecer fibrilación auricular y eso es todo gracias bueno y finalmente la última presentación de hoy corre a cargo del doctor Adolfo Fontena Cerezuela con el trabajo titulado incidencia de arritmia sin a large coach of patient with current implantable cataberted defibrillator in Spain results of the umbrella registry bien muchas gracias aquí estoy de nuevo con otro registro esta vez es bueno es un registro que ha seleccionado el comité científico para presentar aquí es un registro que hemos publicado en Europeis un grupo grande de investigadores porque es un registro que hay más de 50 centros implicados y sobre el rendimiento de la terapia del DAI en nuestro medio y el rendimiento actual está promovido por Medtronic estos son los conflictos de intereses y bueno a modo de introducción bueno comentar que no hace falta insistir en el beneficio del DAI en reducción de mortalidad en los pacientes en riesgo de muerte súbita se ha estudiado desde hace mucho tiempo en estudios aleatorizados y probablemente el asunto con estos estudios es que se han quedado un poco viejos en el tiempo de la década pasada algunos del siglo pasado y las indicaciones han ido cambiando y sobre todo los dispositivos no son los mismos y además hay otro tipo de terapias adyuvantes que hacen que el paciente no sea el mismo por lo tanto había pocos datos sobre el rendimiento de la terapia con dispositivos e indicaciones actuales y es el objetivo principal de este registro este registro tiene un segundo objetivo del que hablaré luego después de comentar los resultados del estudio el diseño bueno la gran idea es poder incluir todos los pacientes que tienen seguimiento remoto que tienen un defibrilador con seguimiento remoto y que pueden podemos obtener todos los datos absolutamente todos los datos que nos manda el dispositivo por el sistema y sumado a la información clínica que tenemos de las hojas de los implantes y el registro es ambispectivo porque podemos coger datos desde antes de la inclusión que estén almacenados en el sistema y también de forma prospectiva la forma de revisar los episodios también es novedosa o por lo menos novedosa para un registro es decir que se revisaban de forma ciega y por pares como ocurren los ensayos clínicos aleatorizados al uso de manera que y esto no se había hecho nunca en un registro que evalúe los episodios de un DAI bueno con respetar resultados pues se incluyeron 1.514 pacientes ahora de 40 centros ahora hay muchos más lo que pasa es que esto ya pues es la publicación de hace ya un par de años y que salió el año pasado los episodios los clasificamos en arritmias ventriculares sostenidas es decir que duraban más de 30 segundos o que producían terapia del dispositivo y episodios no sostenidos o episodios no ventriculares que por definición producían pues choques inapropiados de manera que tenemos un 5% de pacientes con choques inapropiados en el seguimiento esta es la clasificación de los 5.951 episodios que se revisaron por un comité de revisores con una herramienta informática y que bueno vemos que la mayoría eran episodios de taquicardia ventricular monomorfa y luego después en segundo lugar los episodios no sostenidos o no ventriculares y aquí el porcentaje de choques con respecto al total si clasificamos los episodios por la longitud del ciclo vemos que lógicamente los más lentos responden mejor al ATP y los episodios no sostenidos y no ventriculares pues es más fácil que acaben sin terapia que no con terapia inapropiada cuando son también más lentos y analizando los choques por separado bueno una tercera parte un poco menos eran choques inapropiados y la causa más frecuente como ocurre habitualmente es la fibrilación auricular con respecto al análisis de las curvas de supervivencia libre de arritmias ventriculares sostenidas vimos que la diferencia era significativa cuando comparábamos prevención primaria con prevención secundaria como es lógico tenían más arritmias ventriculares sostenidas los varones los pacientes en fibrilación auricular y como dato interesante o relativamente nuevo es que había como una tendencia bastante fuerte a que los pacientes con dilatada no isquémica en prevención primaria habían tenido más episodios que los que tenían una cardiopatía isquémica como conclusión bueno lo nuevo de este registro y como ya he comentado antes es un registro con indicación actual de los tipos de tiempo que estamos colocando actualmente y es una cosa novedosa también la forma en la que se han analizado los episodios por hacer unos números así gruesos para poder recordar pues 30% de terapias apropiadas a tres años y fijaos como la incidencia de choques inapropiados es mucho menos de la que nos suena de los ensayos clásicos va más en la línea de los ensayos más recientes tipo Madrid-Reed Advanced que va en torno al 5% a tres años que es mucho más razonable y luego comparando estos datos con el riesgo de arritmias en los ensayos de prevención primaria y secundaria bueno pues parece que son similares a los datos de prevención primaria pero bastante menores a los de prevención secundaria no sé si quizá probablemente por las terapias que hay adiuvantes ahora como la resincronización tratamiento médico y la ablación y el gran segundo objetivo del registro del proyecto SCUP no quería pasarlo por alto en estos dos minutos que me quedan que es que la capacidad de coger todos los datos y meterlos en el registro de Umbrella nos permite hacer subestudios si los investigadores de los centros pueden proponer propuestas de investigación de los que ya han salido diez publicaciones en revistas internacionales y cuarenta y seis comunicaciones a congresos y quería aprovechar este tiempo para también mencionar otras comunicaciones que se han hecho a raíz del proyecto SCUP Umbrella como este del grupo del Marañón que evalúa la incidencia de terapias en función de la terapia de resincronización en dilatadas versus isquémicos este que va del ATP en zona de tuba rápida como puede reducir los choques la incidencia de fracturas o de problemas con los cables spin-fidelis después de un recambio de generador el rendimiento o más o menos la fotografía de los recambios de generador que se hacen ahora mismo en nuestro medio cuando se agota la batería como son los pacientes cuál es la onda R mínima que nos puede predecir una adecuada detección de fibrilación ventricular el rendimiento del ATP en la displasia del ventrículo derecho este es un algoritmo que mira la morfología de la estabilidad del ATV y la predicción de la eficacia del ATP predictores de la eficacia de las descargas y por último el modo de estimulación con respuesta en frecuencia y la incidencia de arritmias auriculares bueno pues muchas gracias a todos los investigadores a todos los que habéis mandado pacientes al registro y os animo a seguir a seguir haciéndolo a seguir haciendo este proyecto más grande gracias aplausos aplausos y la incidencia y la incidencia y la incidencia y la incidencia Gracias.